Golpismo parlamentario por Juan Van Halen 8. Falso era también que se hubiese condenado penalmente por corrupción al partido que gobernaba antes de la moción. Los únicos partidos condenados por corrupción desde la recuperación democrática fueron PSOE y CIU. Tan oportuna y útil sentencia se refería a unas elecciones de hace más de 10 años en dos municipios de la Comunidad de Madrid, pero ello no impidió que los proponentes y adheridos a la moción reiterasen una causa general contra el conjunto del partido gobernante, una falsedad indecorosa que desvirtúa la justificación de la moción y la convierte en un golpe de mano.